¿Qué es la iniciativa de Flippers Classroom? Dar clases en el aula de forma teórica, hacer clases prácticas, preparamos con los alumnos algunas informaciones, debates. Esa es la clase tradicional que tenemos todos y con un examen, por supuesto. ¿Qué es el Flippers Classroom? Es darle la vuelta. Es versus tradicional una forma disruptiva. ¿De qué se trata? Los alumnos tienen que prepararse la clase y estudiarla previamente. ¿Qué hacemos? Le ponemos en el aula virtual toda la información, vídeos, explicativos, tienen que hacer un test para ver si han entendido todo y luego vienen a la clase. ¿Y en la clase qué es lo que preparamos? Pues hacemos una experiencia ya práctica, totalmente y experiencial, viendo si lo que han hecho lo han entendido y con un procedimiento totalmente práctico. Bueno, ¿por qué hemos hecho este procedimiento? ¿Por qué hemos llevado a cabo esto? Porque queremos hacer tres cosas. Primero, queremos hacer un congreso internacional y presentarlo. Segundo, pensamos que puede servir de base para una tesis doctoral. Y finalmente, para que tengamos colaboración con otras universidades. Ese es el concepto. Pero los resultados, ¿qué es lo que es más importante de esta solución y del Flippers Classroom? Os lo va a explicar Paco. Bien, básicamente lo que hemos medido son tres variables. En primer lugar, el nivel de satisfacción de los propios alumnos con respecto a esta nueva forma de dar las clases. Segundo, ¿cuál es el nivel de conocimiento que han adquirido? Y por último, centrándonos en lo que son las guías docentes y las competencias básicas, cuál es el nivel de comprensión de estas competencias básicas. Con respecto al nivel de satisfacción, hay que reconocer que no ha habido grandes diferencias, cosa que también es lógico, porque exigíamos a los alumnos trabajar mucho más y antes de las clases. O sea, tienen que trabajar antes y después. El que no haya diferencias entendemos que es positivo. Con respecto al nivel de conocimiento, lo que parece claro es que, según dicen los propios alumnos, su nivel de comprensión de la asignatura y de las variables que inciden en el modelo económico es superior, con una puntuación del 4,9 sobre 6. Y por último, con respecto a la principal competencia de la asignatura, que es la comprensión e interpretación de los modelos económicos, de los modelos de teoría económica, también su valoración ha sido muy alta, llegando al 5 sobre 6. Por descontado, quien esté más interesado, tenemos todos estos resultados en un documento mucho más amplio. Gracias. 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 Gracias.